El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el martes pasado la captura de tres generales de las Fuerzas Armadas. Según el gobierno, los militares tramaban un golpe de Estado. AFP conversó al respecto con la politóloga Carmen Fernández, directora de la encuestadora Data Estrategia. Cree que no existe una amenaza real. Nadie cree que estemos en presencia de un intento de golpe, o por lo menos la mayoría no lo cree. Pero internacionalmente puede creerse y ese es el esfuerzo que viene haciendo el gobierno y le da verosimilitud a la hipótesis del golpe con la detención de estos tres generales. Venezuela es acudida desde principios de febrero por protestas. Promovidas por grupos opositores, los manifestantes se quejan de la escasez de productos, la alta inflación y reclaman mayor seguridad. Pero para Fernández esta frustración no es suficiente para hacer caer al gobierno. Yo no creo que el gobierno de Maduro termine por las protestas estas que estamos viviendo. El gobierno nacional todavía tiene holgura suficiente y tiene cierto margen de maniobra en el ámbito internacional. En algunos casos, las protestas han derivado en violencia que dejó 37 muertos, más de 500 heridos y decenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos y la Unión de Naciones Sudamericanas intentan mediar para entablar un diálogo entre el gobierno y la oposición, un proceso incipiente, todavía sin resultados concretos.